Ahí viene Paradigma Paradigma, Paradigma Ahí va A su marca, listo Ya, salió Paradigma Paradigma viene en 572 Paradigma 1188 Paradigma 1787 Paradigma Paradigma 234 Candizó viene En 553 Ya, ya Candizó 1, 8 1, 15 1, 21, 4 con 12, 1 Paradigma viene 1, 12 viene Paradigma ¿Cuánto fue este? 1, 21, 4 1, 21, 4 Paradigma Paradigma 1, 25 con 12, 3 pero fácil 1, 32 parando 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1